10 frases del empático que aplastan al narcisista. Hoy vamos a ver esas 10 frases de las personas empáticas que van a dejar sin recursos a la persona narcisista. Recuerda suscribirte, coméntame y quédate hasta el final porque dejo lo mejor para el final y mi conclusión personal. Bien, la primera frase que puedes decir o que se dice a una persona narcisista que puede aplastar a un perfil narcisista por una persona empática es, ese no es mi problema. ¿Qué sucede? Bueno, pues que siempre van a intentar abocar la responsabilidad en los demás, ¿verdad? Siempre van a intentar que ese justamente no sea su problema. Son expertos en lanzar pues la culpa a los demás y en esquivar esa responsabilidad. Entonces, cuando decimos ese no es mi problema, realmente lo que estamos diciéndoles no voy a volver a rescatarte o no voy a intentar rescatarte, no voy a estar ahí para ti, no te voy a seguir validando, rescatando. Vas a, de los problemas que tú mismo te creas al final, entonces realmente vas a aprender, vas a empezar, vas a tener que empezar a buscarte la vida. Aquí, ¿qué sucede? ¿Cómo lo puede interpretar el narcisista? Pues que simplemente va a pensar, oye, esta persona se ha dado cuenta o sospecha o de pronto ya directamente no tengo suplemento aquí. Y de esta manera puede descartar de algún modo y comenzar a buscar otro suplemento que sí, que esté por él a las buenas y a las maduras. Siguiente frase, que un narcisista no soporta de una persona empática y que la aplastará, la persona empática la aplastará. Si dicen estas cosas, si dices estas cosas, mucho cuidado porque podemos llegar a enfadar gravemente a la persona narcisista. Dependiendo del perfil, del grado de narcisismo, puede ser que la reacción sea violenta, así que mucho cuidado con decir esto. Yo te lo cuento a modo de información y queda a modo de información. Esto solo es un canal informativo, me desentiendo completamente y me desresponsabilizo del uso que puedan tener estas palabras, porque simplemente son meramente informativas. Siguiente frase es, no te debo nada. Aquí el empático o la persona empática está reafirmándose como persona. Está realmente haciendo un tributo a su respeto propio y poniéndose en el lugar que le toca. Y aquí ya está diciendo al narcisista que no va a seguir dejándose maltratar ni manipular tan fácilmente. Estamos estableciendo unos límites. No te debo nada o no es mi problema. Vale, claro, ahí ya empieza el narcisista a ver límites, el perfil, y dirá, uf, aquí ya esto ya no es tan fácil, ya no es tan por mí, ya no hay una validación y un salvamento constante. La tercera opción es una palabra, es la palabra más poderosa que te puedes encontrar a la hora de tratar con un perfil narcisista y es no. Nuevamente hay ahí un tributo a la persona que tanto se ha vapuleado en ocasiones y unos establecimientos de límites necesarios, un establecimiento de límites necesario, muy importante. Y empezar a respetarse a uno mismo es lo más importante. Es el inicio de la sanación que tienes que hacer a nivel individual, el inicio de reencontrarse a uno mismo. Así que empieza a decir que no y respeta tus límites, tus necesidades y tu persona. Recuerda que estoy en chat, GPT, las 24 horas del día, 7 días a la semana, no soy yo, es mi yo virtual, yo todavía duermo. Y si quieres agendar una sesión directamente, esta vez sí soy yo conmigo, también te dejo aquí el enlace para que lo puedas hacer. Siguiente frase, muy importante, para el control del narcisista, para aplastar las intenciones. Manipuladoras, es no puedo o no lo haré directamente. Aquí nuevamente encontramos una resistencia, ofrecemos una resistencia, una negativa. Fíjate que todas estas frases te están posicionando como la persona en un lugar de referencia, en un lugar. Estás bajando de alguna manera de la cima a esa persona y te estás posicionando a su altura. No es necesaria una relación así, nunca es necesaria una relación tan poco recíproca, ¿verdad? Siempre la ley del embudo, ¿verdad? Pues no puede ser. Entonces no es necesario, perdón, entonces no puedo o no lo haré. Nuevamente le da pistas a la persona narcisista que no vas a estar ahí por él, que no vas a hacer lo que diga por mucho que quiera. No, ya no estás. De pronto ya no hay ahí ningún refuerzo. El suplemento ya no está ofreciendo ningún refuerzo. Siguiente frase importante es estoy ocupado o no tengo tiempo. Muchas veces nos buscan y nos buscan y luego nos desechan y nos buscan y nos desechan y nos buscan, dependiendo del interés. Esto sucede muy descaradamente en relaciones de amistad. En las de pareja suele ser más sutil, en las de amistad suele ser más descarado. Bueno, pues de pronto, oye, ha vuelto esta persona porque fíjate, bueno, pues no tengo tiempo. Estoy ocupado. Y así marcas unos límites, aplastas los intereses de esa persona y te pones en tu lugar. Ya es como estar diciendo, oye, ya está bien, ¿qué te has pensado? Vale, te has burlado de mí, pero hasta aquí. También son formas de decirlo, sin decirlo, poniéndote en el sitio que te toca, en tu lugar, respetándote a ti mismo y a ti misma por encima de todo en primer lugar. Bien, siguiente frase que no le gusta a la persona narcisista y que, bueno, pues aplastará sus intenciones es tienes que parar ahora. A veces son manipulaciones muy sutiles, a veces son gaslighting, lo que sea, tienes que parar ahora. No voy a continuar aquí a tu buena voluntad, haciendo, o sea, dejándote hacer lo que te dé la gana, ¿verdad? Pues nada. Bien, para redes sociales, mensajes, whatsapps, todo esto que hoy en día hay tanto, ¿verdad? Tanta interacción por estos sitios y tan daño, o sea, tan fácilmente manipulable. Ellos las usan muy bien para manipular, se les da muy bien para manipular estas redes sociales. Lo han sabido encajar muy bien en su modus operandi. Pues no he podido escuchar tu mensaje, no escuché tu mensaje, no, lo que sea. Simplemente dando a entender que, oye, que ya no hay una voluntad expresa, ya no estás ahí, no hay interés, ¿vale? Es una muestra de, final, es una muestra de la falta de interés. Oye, que no me interesa, no escuché tu mensaje. No, no me preocupé, la verdad, ni me acordé de ti, estás diciendo. Siguiente frase importante, esto no está bien, o estás equivocado. Ya, ahí le estás haciendo surgir la duda. No les gusta enfrentarse cara a cara con esa inseguridad, con esa falta de confianza. No puede ser que estés de algún modo dudando de sus capacidades, eso no puede ser. Y cuando las personas empáticas, las otras personas que no son del perfil narcisista, empiezan a dudar y empiezan a criticar, ya no criticar, sino dudar de las capacidades del narcisista, este se puede asustar. Se puede asustar porque realmente empiezan a enfrentarlo con sus mayores temores, que es la baja autoestima y la gran inseguridad que maneja. Entonces, que le digas, no, no está bien, esto no está bien, o estás equivocado, es un ataque personal hacia su persona. Y te lo va a hacer saber. Siguiente frase, vamos por orden de crecimiento, de complicación, ¿vale? Siguiente frase, eres un mentiroso, un cobarde o un matón. Cuidado con esta frase, no la digáis nunca, porque es una ofensa directa. Como mucho eres un mentiroso, eres un manipulador o eres una manipuladora o eres una cobarde, pero mucho cuidado. No es necesario decirla. Sin embargo, esta frase sí que aplasta nuevamente a un perfil narcisista. Hombre, aplastaría a todo el mundo realmente, ¿no? Pero, y aquí viene la diferencia, una persona con una inteligencia normal, inteligencia emocional normal, entiéndeme, una persona empática con sus, con todas sus, con todas sus cualidades intactas, sus atributos, su empatía, etcétera, te podría rebatir. Oye, pues incluso, incluso lo podría cuestionar. Oye, pues tal vez tengas razón y me he equivocado, disculpa, ¿no? Podría decir una persona normal. Sin embargo, este tipo de personas no lo van a hacer. Se van a, se van a, se lo van a tomar muy mal, se lo van a tomar como un ataque personal hacia su persona. Un agravio muy grande y nunca lo van a perdonar. No tienen capacidad de perdón. No tienen capacidad de reflexión sobre el daño hecho. No se cuestionan estar equivocados. Con lo cual, va a ser muy difícil, pues que esta frase no caiga como una ofensa personal directa, como un, como un insulto. Última frase hemos llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte, comentar, comentame, comparte, únete al canal, miembros, estudiante VIP, para acceder a todo el contenido, un montón de contenido, talleres de autoestima y mucha más información que te voy a brindar necesaria para tu crecimiento personal y para ti, para que cada día estés más seguro, más segura, más feliz, más tranquilo. Esa inteligencia emocional tan necesaria, que yo siempre digo que en los colegios, sobre todo, debería ser una asignatura obligatoria. Únete en estudiante VIP y comienza a disfrutar ya de todas las ventajas. Y la siguiente, la última frase es dura. Es dura y no recomiendo tampoco decirla a un narcisista, porque puede provocar una reacción complicada. La última frase es vete, piérdete. Claro, ahí, ¿qué significa esto? Gemma, bueno, pues esto significa que lo estamos descartando directamente, que le estamos diciendo que hasta aquí, hasta aquí se ha terminado, ya no va a poder manipular más. Y de algún modo también le estás diciendo, te he descubierto, vete, te he descubierto, ya no voy a estar más para ti, esto se ha terminado. ¿Es necesario? No, simplemente, bueno, yo, a ver, yo no recomiendo informar, la verdad. No es necesario. Realmente, si lo tienes tan claro, vete tú. Vete tú y descarta definitivamente, de por vida. ¿Realmente esta persona te está aportando algo? No. ¿Te está restando algo? Sí, mucho. ¿Me está restando vida, salud, emociones? ¿Me está complicando la vida? ¿Me resta paz? ¿No? Bueno, pues si ponemos en una balanza, realmente ya sabes lo que gana. Sin embargo, si quieres aplastar al perfil narcisista un vete, por ejemplo, en un contexto social, en una relación de amistad, para ponerla o ponerlo en un momento concreto en su sitio, un toque de atención sí que podría darse. Pero, claro, las consecuencias siempre van a ser las mismas. Se lo va a tomar como un ataque directo, como un insulto, como una falta de respeto y, además, nunca lo va a perdonar. Siempre lo va a tener ahí, en una posición privilegiada, privilegiada para tomar venganza. Es decir, aquí cualquier agravio va a ser tenido en cuenta para tomar venganza. Ten muy claro, y esto ya va como reflexión final, que todas estas frases que un empático puede usar para aplastar a un narcisista al final van a ser un agravio y un insulto personal, un ataque personal hacia la persona del perfil narcisista, aunque no lo sea, ¿vale? Ellos se lo van a tomar así. Y se lo van a tomar como un ataque personal que van a intentar tomar venganza. Así que, si tienes pensado la posibilidad de decir alguna de estas frases, que sepas que la única forma de que no haya un contrapunto, una devolución, una venganza por su parte, es que tú inicies seguidamente el contacto cero. Es muy importante saberlo. Es decir, hay que contar, hay que saber con lo que contamos. ¿Con qué contamos? Con nada. Con nada. Hemos llegado hasta aquí. ¿Y con qué contamos? Con nosotros mismos, con lo que nos hayamos preparado para iniciar el contacto cero, porque esto aquí se ha terminado. No hay más. No hay vuelta de hoja. Cuando empezamos con este tipo de relación interpersonal y de interacción, en el que se raya el respeto, porque claro, ¿dónde empieza tu respeto y termina el mío, verdad? Una fina línea. Entonces, para recuperar mi respeto, que tú me has arrebatado, porque has pasado por encima de mis límites, no te falto el respeto, pero a ti te da la impresión que sí, porque la horquilla estaba muy grande. Hoy vamos a ver qué podemos hacer para dejar de atraer narcisistas. Esta es una pregunta que muchas veces, muchas personas se hacen, porque realmente es una cosa que cuando... Normalmente no es una situación aislada, es una cosa que se replica. Vamos a ver cómo podemos hacer para dejar de atraer personas con este tipo de perfil y al final poder conseguir una relación sana y normal, entre comillas. Recuerda que dejo lo mejor para el final, junto con mi conclusión personal. El primer punto es decirle a tu pareja lo que esperas de la relación. ¿Has empezado a conocer a una persona? ¿Habéis empezado a profundizar en sentimientos y tal? Bien, es el momento de explicar con total sinceridad qué es lo que esperas de la relación, porque muchas veces, sin darnos cuenta, pues estamos en puntos distintos, ¿verdad? Y no nos hemos dado cuenta, no lo sabemos, seguimos adelante con la relación y al final nos damos cuenta de que esa relación no va a ningún sitio, hemos perdido tiempo, esfuerzo, ilusiones y nos quedamos con un mal sabor de boca. Así que lo mejor es, una vez ya hemos profundizado y estamos en la sintonía de que los dos vamos por algo más que por una amistad, lo mejor es explicar cuáles son nuestras perspectivas en la relación que esperamos de la misma. ¿Por qué? Bueno, pues porque los narcisistas normalmente no quieren comprometerse, tienen miedo al compromiso, siempre están en busca de una mejor opción. Y como tienen esa, en la mente, esa idea de que siempre van a conseguir algo mejor, porque ellos son lo mejor, lo más perfecto y esos sentimientos de grandiosidad, pues realmente el compromiso para ellos es algo muy complicado de aceptar. Por lo tanto, si quieres descartar, si quieres huir de posibles perfiles narcisistas, explica cuando ya tengas claro que esa relación va en serio, cuáles son tus expectativas y tus intenciones de compromiso a ver cómo responden. Siguiente punto es no fijarse solo en la portada del libro. ¿Esto qué significa, Gema? Bueno, pues que muchas veces atendemos solo al físico y luego obviamos muchísimas cosas. Es normal fijarnos en alguna cualidad física. Al principio, sin conocer a la persona, pues algo te tiene que llamar la atención. A partir de ahí, es importante conocer a la persona, es importante conocer su forma de ser, sus gustos, sus expectativas, sus intereses. Normalmente una persona normal tiene intereses, tiene objetivos y tiene, pues, cosas que la mueven en ciertas direcciones. Sin embargo, las personas con un perfil más narcisista no suelen tener estos intereses tan definidos porque se suelen mover por intereses bastante materiales y momentáneos. Digamos que los intereses a largo plazo, la recompensa diferida no suele funcionar, en su caso. Son personas altamente impulsivas, se mueven por un grado importante de impulsividad y esto es algo que es muy común en todos los trastornos de personalidad. ¿Vale? El grado de impulsividad. Hay un grado importante de impulsividad aquí. Y el tema de la recompensa a largo plazo no les funciona, por eso mucho, mucho ojo, además de que estas personas necesitan estar siempre cuidándose mucho porque les encanta llamar la atención, les encanta gustar y para ellos el plano físico va a ser un plano muy importante. Siguiente punto importante, hay que abrirse a la persona que tenemos delante. Las personas con perfiles narcisistas buscan alguien que les aumente su ego, buscan un seguidor o como me decíais buscan esclavos, ¿vale? Pero no buscan personas con cercanía, personas profundas con las que compartir sentimientos y amor, no buscan cariño, no buscan porque son incapaces de recibirlo y de mostrarlo, de demostrarlo, de expresarlo. Realmente buscan intereses materiales, económicos, de otro tipo, buscan intereses. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrirnos, queremos conversaciones más profundas, más significativas, esto es algo que normalmente son incapaces de hacer, igual te lo pueden llegar a simular en un momento concreto por mucho interés para que, porque hay mucho interés detrás, para que tú caigas en la trampa que tienen tejida para ti. Sin embargo, no es una opción que a largo plazo se mantenga. Si seguimos mostrando mucho cariño, acercamiento y expresamos esa cercanía, ese cariño, ese amor, ¿verdad? y esas conversaciones profundas, esa implicación, esa conexión, ¿vale? Que es normal en una pareja sana, vas a ver que siempre eres tú la única parte que pone de su parte. La otra parte hay ahí como un recibimiento, pero no es capaz, es como estar contra una pared, no es capaz de hacer un feedback. Entonces, se va a ver enseguida. Siguiente punto, hay que dejar de buscar emociones fuertes. A los narcisistas les gustan las emociones fuertes, positivas y negativas. Entonces, es algo que comenzarías a tener en común con este tipo de perfiles. Si buscamos sensaciones fuertes en ambientes de ese tipo, pues vamos a encontrar perfiles de este tipo. Probablemente, entre toda la multitud, seguro hay muchos de estos perfiles. ¿Y qué pasa? Pues que realmente a ellos les gusta entretener, les gusta el drama, les gustan las emociones fuertes y ahí sí que es verdad que hay un punto en común muy peligroso en el cual podéis coincidir y evitarlo. Sería lo mejor, ¿verdad? Para evitar también frecuentar ambientes en los que haya más este tipo de perfil. Recuerda que estoy en chat GPT las 24 horas 7 días a la semana. Es mi yo virtual, yo todavía duermo para consultas concretas puntuales y si necesitas hablar conmigo de manera directa, esta vez sí soy yo, puedes agendar una sesión en esta dirección que te dejo aquí abajo. Recuerda suscribirte, comentar, coméntame, comparte este contenido de valor con aquella persona que seguro le va a ser mucho de interés y vamos con el último punto, el más importante. He dejado este para el final porque al final es lo que precede mi reflexión final. Bien, y el último punto es si encuentras un perfil narcisista, si crees que tienes una pareja, has iniciado una relación, ¿vale? No de 20, 30 años, estamos hablando de a la hora de discriminar entre perfiles sanos y perfiles narcisistas, ¿vale? Si encuentras que tienes una pareja nueva, que si tu nueva pareja es narcisista, o tiene rasgos, lo mejor es dejar la relación, si la verdad, es decir, al final, ¿qué te compensa? Compáralo, compénsalo, mira, sopesa y verás que, bueno, pues al final no merece la pena arriesgar la salud mental y física incluso por este tipo de personas y ¿qué sucede? Pues que llega un punto que hay que asumir que los narcisistas no son personas propensas al cambio, normalmente, bueno, rara vez acuden a consulta y cuando lo hacen suelen ser por problemas derivados como la depresión, no exactamente por el problema que tienen, no lo ven, no ven que tienen un problema, es decir, al final y claro, así de ese modo pues se hace muy difícil poder convivir y tener una relación sana, de calidad, entonces al final hay que determinar si es lo que queremos, si queremos realmente pues que nuestra vida sea hablándole a una pared, al final parece, da la impresión de que, porque claro, la emocionalidad de estas personas es muy limitada, la demostración de cariño, de afecto, de aprecio es limitada o inexistente, el grado de empatía lo mismo, entonces ofrecer ayuda y ofrecer cariño y ofrecer amor es muy limitado por parte de esas personas, de ellos, claro, hay que valorar si queremos una relación así, valorar los pros, los contras y si finalmente decides que no, este punto es el que yo expreso que oye, que al final todo el mundo tenemos derecho a no tener que sufrir, el amor no duele, hay que tenerlo muy claro, lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, el amor no tiene que doler, una relación normal sana de amor no tiene que doler, sea el punto que sea, da igual que haya pasado el enamoramiento, el encaprichamiento y ya estemos X años, da igual, no tiene que doler y tiene que tener una base de respeto y de confianza muy importante y luego muchas más cosas, detalles y puntos que hay que en conjunto pues hacen la calidad de la relación, confort, forman esa relación como una relación de calidad y sólida. Bien, llegados a este punto, mi reflexión final es pues que todos estos puntos son determinantes a la hora de huir, ¿vale? de las personas narcisistas de este tipo de perfiles y si los tenemos claros podremos enseguida ver las banderas rojas ¿son suficientes? No, no son suficientes, seguramente tienes muchos más en base a tu experiencia ya con este tipo de perfiles, sabes muy bien las banderas rojas, ¿cuáles son? Lo importante es hacer caso de las banderas rojas, ¿vale? de la relación en un primer momento, no dejarse embaucar, no dejarse engatusar, porque muchas veces vemos las banderas rojas pero es que estamos muy a gusto en esa fase inicial, nos regalan mucho los oídos, ¿verdad? y es difícil cortar cuando estamos tan bien, hay que ser conscientes de que si se está muy bien así y no es real, no es real, si hay algo en tu cabeza que te dice que huyas, si hay algo en tu cabeza que dice esto es bandera roja, es porque es verdad, si no hay nada, no hay nada, pero si hay algo no lo niegues, si hay algo ahí, el run run, es porque hay algo y negarlo significa perder el tiempo ahí, fíjate en ello, atén a tu voz interior y por mucho que cueste pon contacto cero porque cuanto más tiempo estés, luego más cuesta el contacto cero, bien, yo lo dejo aquí, si has llegado hasta aquí te doy las gracias, gracias por llegar hasta aquí, coméntame, comparte, suscríbete y nos vemos pronto. y I Gracias por ver el video.